hola qué tal bienvenidos a recetas de maría hoy vamos a preparar un delicioso seco de pollo aquí tenemos el pollo previamente alineado lo alineado con ajo comino pero eso es opcional que ustedes pueden ponerle cualquier aliño cualquier condimento también aquí tenemos naranjilla la hierbita el ají para seco y la chicha también tenemos aquí para el licuado que vamos a hacer tomate un pimiento una cebolla tenemos aquí los tallitos también de de la hierbita que eso no está eso se le machaca y se le pone en el seco para que coja mejor sabor entonces estos son todos los ingredientes para el seco de pollo que vamos a hacer hoy en estos momentos vamos a proceder a licuar el tomate pimiento y cebolla y ah 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 bien ya aquí este como podemos ver hemos puesto ya el licuado el tomate pimiento y cebolla y vamos a agregarlos las presas de pollo vamos a dejar hervir por cinco minutos lo tapamos y luego vamos a poner los otros ingredientes bueno como ya pasaron cinco minutos vamos a destapar vamos a proceder a ponerle el otro ingrediente que es el ají peruano ya luego que pusimos ya el ají para seco procedemos a poner la chicha o naranjilla en este caso a mí me gusta ponerle las dos cosas naranjilla y chicha pero si ustedes desean solo le ponen chicha o naranjilla eso es opcional vamos a proceder a ponerle la chicha y la naranjilla lo tapamos también procedemos a ponerle los tallitos de la hierbita lo tapamos lo tapamos y dejamos hervir por unos quince minutos bien aquí ya está nuestro delicioso seco de pollo vamos a proceder a ponerle el final que es la hierbita movemos movemos un poquito movemos, movemos lo apagamos y lo tapamos y lo tapamos vamos a ver y partamos lo tapamos y lo tapamos lo tapamos